hola qué tal amigos bienvenidos a media drone siguiendo con nuestro objetivo de implementar un sistema de ventas en línea utilizando las redes sociales en el siguiente vídeo haremos dos cosas primero configurar el dns en el administrador de dominio y segundo instalar wordpress en nuestro hosting si aún no tiene ninguna de estas herramientas aquí te dejo los vídeos de dominio y del hosting si gusta puedes ir a verlos y volver ok en el vídeo anterior quedamos acá tenemos comprado nuestro dominio entonces acá abajo se baja recuerdan esto yo lo hice solamente es para un ejercicio vamos a vender ropa de hombre acá se fijan dice dns yo presiono acá ya aquí está la administración de nombre de dominio valga la redundancia porque dns en domain name server ya es lo mismo en inglés acá abajo dice servidores de nombre ya esto es lo que vamos a cambiar se recuerdan en el otro vídeo de hosting yo les dije que era importante estos datos que están acá se recuerdan entonces éste lo vamos a marcar lo voy a copiar y me voy acá al servidor de nombre de dominio y le vamos a dar a cambiar ya y acá a la izquierda dice introducir mis propios servidores de nombre avanzado y acá dice servidores de nombre uno y vamos a copiar eso el segundo le vamos a dar acá al servidor de nombre al botón y ponemos dos acá se fijan lo único que cambia es ns2 y ns3 es el mismo entonces le cambiamos acá 2 y ns3 ya acá que es lo que estamos haciendo es decirle en este caso goddaddy que de ahora en adelante se dirija a ese dns a ese hosting para saber cuál es la página bien entonces le voy a dar el consentimiento para que los cambien y aquí dice sale un mensaje que dice que en cierta actualización no requieren de tu confirmación que tienes que ir al correo electrónico y además me dice que tenemos que esperar a que se actualice ya esto de pronto se demora un poco en el caso que ustedes quieran registrar un nombre de dominio o sea el nombre de su página web en punto cl tendrás que hacerlo acá ya en el primer vídeo también hablé de esto y acá ustedes verifican que esté disponible por ejemplo la tienda danita esto yo lo busqué la vez en otro vídeo y acá podemos ver las tarifas ya sale alrededor de 10.000 pesos al año y mientras más años compren va bajando el valor ya acá ustedes tendrán que crearse una cuenta ya si ustedes no tienen se crean una cuenta yo ya tengo una ingreso y me aparece el sistema de inscripción y gestión de dominios se fijan aquí me aparecen todos los que yo tengo a mi nombre hoy en día y acá abajo dice servidores de ns lo mismo del otro lado pero en este caso el nick.cl en este caso yo le digo al nick.cl cuando busque por ejemplo mediadron.cl que el dominio que le estoy mostrando acá yo voy a poner este hosting o sea le digo al dominio allá está la página web espero que se entienda la idea está ahí ok entonces en esta instancia nos vamos ahora al hosting ya que ya estando dentro del cpanel bajamos acá la opción que dice en dominios dice dominios adicionales presionamos acá estamos opción y vamos a registrar menoutfit.online y nos va a crear un dominio y dentro del directorio rey esto es como datos técnicos lo importante es sacar el nuevo nombre de dominio que tenemos registrado cierto en godaddy en este caso le damos añadir dominios y ahí está se acaba de crear un nuevo dominio en este caso es menoutfit.online online bien volvemos acá al inicio acá en esto que puntito que está acá de menú vamos a bajar hasta la parte que dice wordpress en el instalador acá bueno aparece una breve descripción nos da ciertas opciones la verdad que acá directamente vamos a instalar ahora seleccione la versión que desea instalar aparece en la última que es la 5.6 en la que ha sido publicada por parte de wordpress yo les recomiendo opinión personal que ocupe la penúltima o la antepenúltima ya porque simplemente por el tema de los plugins hay ciertos plugins que no le van a funcionar con la última versión ya y acá se presiona y le va a aparecer menoutfit.online que son todos los dominios que en algún minuto han ingresado acá les dice directorio y le aparece un nombre de directorio acá y yo voy a poner acá y dice si yo lo dejo vacío va a aparecer el nombre del dominio solo entonces acá esto lo borramos para que aparezca solamente así el nombre del dominio nombre del sitio y le vamos a poner menoutfit y acá es ropa de hombre esto habilitar multisitio es una opción que sirve para cuando tú vas a ocupar un solo wordpress para varias sitios varias páginas dentro del mismo la verdad que no la recomiendo mucho usuario administrador les recomiendo que dejen admin y en paz les recomiendo que ustedes pongan la que normalmente ocupan yo siempre ocupo la misma la verdad que el nombre de mi hija con su año de nacimiento y eso a mí no se me olvida nunca y el email del administrador acá yo les recomiendo que en vez de admin ocupen contacto o hola lo que ustedes vayan a ocupar vamos a después posteriormente configurar el correo electrónico de tu dominio o el correo corporativo que le llaman alguno vemos acá la selección de lenguaje spanish cierto en español y acá da un par de opciones más la verdad que no nos vamos a tocar y acá abajo aparecen algunas plantillas o temas o no sé que otros no me lo pueden dar pero la verdad que acá entre comidas lo mismo después lo vamos a cambiar ya voy a elegir cualquiera y le vamos a poner instalar y listo quedó instalada nuestra versión de wordpress 5.4 en nuestra página en nuestro dominio nuestro hosting www.manoutfit.online si ustedes gustan acá directamente pueden hacer clic en la página o en el sitio de administración que es wp-admin después del el nombre de su dominio vamos a hacer clic acá ahora si se fijan acá va a mostrar algo que hace referencia a GoDaddy ya entonces la verdad que aún no está en línea si quiero entrar al sitio de administración se fijan aún me aparece lo mismo ya eso es un dato no menor que tenemos que esperar un rato a que la página esté arriba so después de una hora y media casi dos horas la verdad tenemos operativa nuestra web por fin y ahora vamos a crear el correo corporativo o de contacto instalaremos el carrito de compra veremos la pasarela de pago uff nos faltan varias cosas aún pero tranqui un video a la vez suscríbete te espero en el próximo video chau